Se supone que los diputados son la voz del pueblo. ¿Quién demonios es la voz de Santa Ana y por qué demonios no han dicho o hecho nada en contra de ese alcalde? ¿Por qué diablos tienen que ser tan hipócritas defendiéndose unos con otros? De igual forma en San Miguel, Caleb Navarro es un abogado, conoce de leyes y sabe que Will Salgado ha sido señalado por narcotráfico del Departamento de Estados Unidos. O sea, la gente está tan ciega cuando es de defender a gentuza de un cochino partido, es que no estamos hablando que la bandera de nuevas ideas funciona como el manto mágico de Harry Potter. Que al ponérselo encima, la persona desaparece. Abran los ojos, señores. No sean necios. Entiendo que en el caso del presidente no hay otra opción. Pero en el caso de alcaldes y diputados, yo en lo personal nunca votaría por Will Salgado o Caleb Navarro. Son gente inútil que no velan por el bien de su país. Velan por su popularidad y sus puestos. Yo mejor votaría por un candidato sin pasado político y que su único pecado sea señalar las idioteces de los diputados y otros políticos. Mucho se ha hablado de corrupción y mucho se ha hablado de los asesores que han contratado en la Asamblea Legislativa las fracciones de todos los partidos menos de nuevas ideas. Y recordemos que nunca dieron cuenta de ese dinero. Averigüe si quiere saber cuándo tenemos nosotros, averigüe. Si ya le dije, yo no soy su tata para estarle explicando. Les voy a refrescar la memoria con datos del pasado y el 7 de septiembre del 2013, la prensa gráfica comparte un titular. Arena Redé la lista parcial de asesores. Otras fracciones que se niegan a publicar la información critican al partido por presentar listados sin salarios. En total son 50 los asesores que tenía la Junta Directiva de la Legislatura anterior durante la presidencia de Cifrido Reyes en 2013. Los salarios oscilan entre los 900 a los 4 mil dólares, generando un gasto de 100 mil mensual, sobrepasando los 1.2 millones de dólares al año. La entonces secretaria Lorena Peña era la que contaba con más asesores, 7 en total. Ahora es presidenta de este órgano de Estado. Le sigue la exdiputada de Ghana, Sandra Salgado, con 6 asesores, mientras que la actual diputada de Arena, Carmen Elena de Escalón, contaba con 5 empleados. Para mencionar algunos casos, Bayron Larrazábal tenía un salario de 2.975 dólares como asesor de Cifrido Reyes, ambos cuestionados por la compra de terrenos del IFFA a bajo precio. En 2013, el Instituto de Acceso a la Información Pública ordenó a la Asamblea la publicación del listado de asesores, pero fue hasta hace unos días que la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme esta decisión para conocer sus nombres y salarios. Ernesto Mason, ex vicepresidente de la ideología de Coena, reconoció a la prensa gráfica que ese listado no incluye todos los asesores que contratan. Publicar el listado sin el consentimiento de las personas contraría la ley. Nosotros estamos por cumplir la ley. Nosotros voluntariamente, después de consultar a esas personas, hemos revelado su nombre y podemos seguir consultando y podemos seguir divulgando más nombres, dijo el vicepresidente de ideología. La decisión de ARENA surge después de que, por consenso, los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, incluyendo a los del Partido Tricolor, acordaron clasificar como información confidencial los nombres de los asesores institucionales y de los grupos parlamentarios con sus respectivos salarios. Luego que el Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, solicitó los datos oficialmente. La Junta Directiva, incluso con el aval de los areneros, acordó pedir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que resuelva el caso que deriva de una solicitud que hizo un ciudadano al que se le negó la información que la misma Ley de Acceso a la Información Pública obliga a detallar. ARENA dio a conocer los nombres de los 14 asesores en su sitio web. El total del listado de asesores divulgado hoy es de 77 personas contratadas por un monto mensual de 147.777 dólares con 27 centavos. Aquí hay que destacar que faltan los asesores de la fracción del Partido Gana que se desconoce porque no fueron dados a conocer. La presidencia de la Asamblea que le corresponde en este periodo a la FMLN tiene un total de 5 asesores cuyos sueldos mensuales ascienden a un total de 11.200. La primera vicepresidencia que es el Partido Gana tiene dos asesores por un monto de 2.900 dólares mensuales. Uno de estos asesores es el señor Carlos López Barrondia. La tercera vicepresidencia tiene un solo asesor contratado con un sueldo de 2.800 dólares y corresponde al PCN y su jefe de fracción. La primera secretaría que es del FMLN tiene un asesor con un sueldo de 1.500 dólares, mientras que la octava secretaría, que es del PCN, tiene dos asesores por un total de 2.800 dólares mensuales. El grupo parlamentario del FMLN tiene contratados 29 asesores para sus diputados por un total de 59.992 dólares con 37 centavos. Entre ellos sobresalen José Salvador Arias Peñate con el sueldo más alto. El grupo parlamentario de Arena tiene contratados para sus diputados a 15 asesores legislativos por un valor total mensual de 38.250 dólares. Destacan aquí con los ingresos más altos Luis Guillermo Huelman, Carolina Ramírez, César Reyes, Rafael Lemus, Claudio de Rosa y Rolando Alvarenga. El PDC cuenta con los servicios de 10 asesores para un solo diputado, el doctor Rodolfo Parker, por un monto de 11.387 dólares, entre los que destacan José Orlando Mena, Vilma Susana Parker y Guillermo Antonio Guevara Lacayo. Finalmente, el PCN tiene contratados 12 asesores por un valor de 21.247 dólares cada mes. Destacan aquí, segundo Alejandro Dagoberto Marroquín, María Julia Castillo, Ciro Cruz Cepeda, Elizardo González Lobo, Hugo Roberto Carrillo y su secretario general, Manuel Alfonso Rodríguez. Les cuento que el señor Milton Lombardo Escobar Guerrero tenía el pago más bajo como asesor y el más alto era para Luis Guillermo Huelman Carpio, quien resulta ser uno de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ganando nada más y nada menos que la bella cantidad de 4.000 dolaritos exactos. Pues este señor curiosamente se encuentra en la página de Open Sanctions y no crea que es por darle una condecoración, sino porque se le señala de corrupción y por haber debilitado los procesos o instituciones democráticas al provocar retrasos significativos e innecesarios en la preparación de elecciones y la tabulación de resultados con el objetivo de beneficiarse personalmente. Además, se afirma que permitió la influencia maligna china durante las elecciones de 2019 en El Salvador. En resumen, Arena y FMLN han compartido el control del Tribunal Supremo Electoral mediante una votación basada en mayorías que privilegiaron las afiliaciones partidarias de los candidatos. Aunque Gana aceptó la conformación negociada entre Arena y el FMLN, alegando la falta de margen de maniobra, la negociación resultó en la elección de funcionarios cuyos perfiles contradicen una resolución constitucional que prohíbe la elección de magistrados con vínculos partidarios. La presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, tiene vínculos con Gana a través de su esposo, un fundador y donante del partido. Así mismo, Luis Guillermo Wellman Carpio, vinculado históricamente a Arena, fue elegido como magistrado. Además, Rubén Atilio Meléndez García, un ex donante del FMLN, también fue seleccionado como nuevo magistrado. No sé ni por qué se molestan en escupir tanto odio hacia los dos partidos más corruptos si ellos son quienes, al fin y al cabo, harán posible la reelección de Nayib Bukele. No digo que eso esté mal, sino que me hace preguntar en dónde quedan todos esos fanáticos que defienden a capa y espada a Nuevas Ideas si son producto de los mismos de siempre, con distinto nombre y, por supuesto, con un mensaje de amor y paz para la gente de a pie y un discurso de odio para los que gobernaron. Se supone que Nuevas Ideas representa el cambio, el partido del cambio, el partido que no iba a perdonar la corrupción, el partido que iba a transparentar todo en El Salvador, todo en la Asamblea Legislativa. Hay muchos secretos que no conocemos y, al parecer, no los vamos a conocer porque ellos se niegan a decir lo que está sucediendo y cuánto se está gastando adentro del órgano legislativo. En verdad, es una decepción para el pueblo salvadoreño y no para todos, sino que para la gente pensante y no tanto para los fanáticos, quienes apoyan solamente a una bandera y no a personas que quieren cambiar a nuestro país. Prácticamente condicionándolos cada día en que, si no votan por nosotros, las pandillas volverán. Les deseo un bello día. Yo soy Emil Klein y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!